Peque. Es igualita que tú, a tipo como tú. Once de la noche en San Salvador, en El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento. Me gusta el viento. Zula. Es igualita que tú, a tipo como tú. I took the lead. Somebody's heart. I see you. 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 No, 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 no Después de tres años y medio de gestión Les puedo decir que he gobernado con la visión de una mujer De la primera mujer prefecta en 73 años Nada nos ha detenido Siempre supimos que no era fácil Pero tomamos la decisión de hacerlo Y por eso estamos orgullosos de los cambios que hemos logrado En esta pichincha que tiene rostro de mujer En esta pichincha que lleva en el corazón a las Guarmis Gracias a estos hombres y esas mujeres humildes que nos han acompañado Este equipo de trabajo asume este nuevo reto Este reto que nos construye Este reto que nos desafía Este reto que nos llena de alegría Que nos llena de esperanza Y vamos a recuperar la vida en pichincha Que nos escuchen bien Todo todito Desde Calderón le decimos a pichincha Todo todito Que viva pichincha impensible Hasta la victoria siempre Pichincha impensible ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.